Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, que estamos en el día. Yo les enseño también como instalar el Windows, dentro del comando que hemos visto video anteriormente, si no te dejo en la descripciones y la que sigue. Comencemos. Insertemos un disquete 1, y espera hasta que habrá el comando de instalación. Lean las instrucciones que conviene mejor, y presione Enter para continuar. La de arriba lo dejamos, y presionamos otra vez el Enter. Recuerde que lo dejamos puesto el disquete 1, podemos asegurar que comience en la unidad de disquete, presione Enter, y continuará reiniciando tu sistema. Solo va a tardar un rato. Puedes elegir las configuraciones, si estás conforme, presione Enter, para la continuación. Presione Enter, para continuar. Y comenzará a instalación. Insertemos otro disquete 2, y luego presione Enter, para continuar con la instalación. También insertemos otro disquete 3, y luego presione Enter, para continuar con la instalación. También tenemos que retirar el disquete, porque ya hemos terminado de instalar, presionemos Enter, para continuar. Cuando presiones Enter, esta va a reiniciar sus sistemas. Después que ya hemos instalado el comando, vamos a insertar el disquete 1, del Windows 3.1. Podemos presionar la letra, de la unidad de disquete. Después escribimos instalar, y ahí tenemos que esperar que cargue. Presionemos Enter, para continuar. Lo mismo Enter, de la continuación. Insertemos el disquete 2, y luego presione Enter, para continuar. Y por último, insertemos el disquete 5, para continuar con la instalación. Ahí te va a iniciar la instalación de Windows 3.1. Ahí puedes poner un nombre que quieran, y cualquier empresa. Ahora es mi turno de poner un nombre. Ahora también puedes poner cualquier nombre de la empresa. Después presione Continuar. Y otra vez Continuar. Insertemos el disquete 3, y luego presionemos para continuar. Insertemos el disquete 4, y luego presionemos para continuar. Recordemos el disquete 4, porque seçamos el disquete. Abrajo No, no. expected 2, y luego presionemos el disquete. Entro Valencia. Los Strategos, para continuar con la Doña. Défis a la Junta. En боль o la är. Enpying. Intervalidez Enpying 4, y luego presionamos. ¿Atra men 4, y luego presionamos los discreyes. Insertemos el disquete 5, y luego presionemos para continuar. Y por último, insertemos el disquete 6, y luego presionemos para continuar. Instalación de las impresoras, pero como no tengo, entonces cancelamos. Si preferimos con comandos, entonces la dejamos como está, y aceptamos. Eso no importa esos tutoriales, presionemos omitir tutorial. Como ya hemos terminado de instalar el Windows 3.1, ya podemos sacar el disquete, y comenzamos a reiniciar el sistema. Después que ya hemos instalado el Windows, podemos decir Win, te va a abrir el Windows 3.1, que ya hemos instalado. Ahí tenemos el Windows instalado. Veamos la versión del Windows. Echamos un vistazo el fondo de pantalla que tiene, y luego veamos los colores de ventana. Si ustedes se fijan, lo minimizamos, y ahí queda en la pantalla de escritorio. La que vez, son diseños de imagen, protector de pantalla, y luego panel de tapiz, es decir fondo de pantalla. La muestro para que lo vean ustedes. El Windows 3 Gracias por ver el video. 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 Vamos a la parte de administración de los archivos. Puedes agrandar la carpeta dentro de ellas. Si ahí minimizamos la carpeta, ahí queda dentro de la carpeta de administración de archivos, además de escritorio. Para cerrarlo, es hacerlo desde ahí. También puedes agrandar en esa ventana. Ahora también uso blog de notas, ahora también uso blog de notas, para comentarlos. Suscríbete. Suscríbete. Ahora voy con el paint para dibujar. Ahora voy con el paint para dibujarlo con algo. Ja, 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 no me salió tan bien el dibujo. Bueno, eso es todo. Bueno, eso es todo. No. 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 No.